Yo siempre estoy despierto orando a mis estrellas y desde mi ventana quisiera ir con ellas en un instante solo oyendo su silencio forjando mi futuro y herido por el tiempo les pregunto ¿Dónde van mis ilusiones y mis cantares? que noche a noche lloro aquí, que no saben reír ¿Hacia dónde van mis pensamientos? con libramentos que solo ahogo en mí distante por el tiempo regreso a mi ventana pregunto a mis estrellas si volverán mañana presiento que no existen, no hay eco a mis cantares no sé si habrán huido, me quedo en soledad me pregunto ¿Dónde van mis ilusiones y mis cantares? que noche a noche lloro aquí, que no saben reír ¿Hacia dónde van mis pensamientos? con mis lamentos que solo ahogo en mí solo yo iré sin mis estrellas con mis tristezas que lograré vencer ¿Hacia dónde van mis ilusiones y mis cantares?